hola que tal aquí nuevas noticias del Call of Duty Modern Warfare 3 que ya hacía tiempo que no sabíamos ver de su persona pues que son estas nuevas noticias lo primero ya tiene la nueva paquete de mapa nuevo paquete ya tiene en comparación con otros consolas el pc va en este aspecto muy retrasado pero ya se pueden descargar el último paquete de mapa de el Call of Duty Modern Warfare 3 por fin también han puesto un parche que esto ya falta a todos porque el parche por lo que se ve viene el milagro del paz y los peces como decimos aquí viene para el playstation 3 xbox 360 y pc también el milagro este que dicen que van a hacer en este parche que se va a quitar un más la que eso es como las películas ciencia ficción dice que van a sacar y van a quitarlas pero al final siguen las ahí y también otra cosa que es un mito ya que dije que lo van a quitar es buscar partidas más rápidamente que el otro día me metí en Modern Warfare 2 y tardaba menos en buscar partidas en Modern Warfare 2 que en el 3 o sea que veremos a ver si es verdad lo que dicen que va mejor esperemos que como el refrán más vale tarde que nunca pase con este juego que más vale tarde tener nunca que lo arregle porque a pesar de que salga en Modern Warfare 2 el Black Ops 2 seguirían la gente jugando a Modern Warfare 3 porque el juego no es tan malo como parece ser pero como lo tienen abandonado y no lo han corregido pues han seguido hasta el último momento y sigue el juego igual esperemos que con estas correcciones sea verdad y arreglen el lag que era algunas veces imposible jugar con gente de fuera de tu país porque iba mal y esperemos que para buscar partidas un busque partidas mejor que lo que estaba buscando hasta ahora pues nada más espero que os haya gustado la noticia si ha gustado la favorita y suscribir a mi canal para más noticias de Modern Warfare 3 venga hasta luego